Durante la pasada edición del CES de Las Vegas, celebrada en la primera semana del pasado mes de enero, Huawei nos sorprendió presentando el Huawei Mate 8, nuevo fable del fabricante asiático con un diseño muy semejante al del Huawei Mate S y que nos ha dejado unas sensaciones realmente positivas. Un teléfono completo con una pantalla que ofrece una excelente calidad de imagen, una cámara realmente potente y una autonomía sin precedentes que deja muy clara una cosa, Huawei está trabajando muy duro para convertirse en uno de los fabricantes más importantes del sector. Y tras haber podido probar el Huawei Mate 8, ya os adelanto que el trabajo realizado por el fabricante chino es sencillamente espectacular, presentando el fable más completo del mercado actual. Como siempre, soy Alfonso de Frutos y os traigo un completo análisis del Huawei Mate 8. Como siempre, comenzaré hablando sobre el diseño del Huawei Mate 8, un dispositivo que me ha sorprendido por lo cómodo y manejable que es, más si tenemos en cuenta su pantalla de 6 pulgadas. Y es que, con unas medidas de 157,1 mm de alto, 80,6 mm de largo y 7,9 mm de ancho, además de un peso de 185 gramos, este teléfono es realmente cómodo de utilizar. Su cuerpo unibody metálico le da un toque muy premium al dispositivo, ofreciendo una sensación muy agradable en la mano y dotando de gran resistencia al nuevo fable de Huawei. Además de ofrecer un gran diseño, el Huawei Mate 8 ofrece unas prestaciones a la altura de cualquier gama alta. De esta manera nos encontramos con una pantalla IPS Neo de 6 pulgadas que alcanza una resolución de 1920 x 1080 píxeles, además de 367 píxeles por pulgada. A esto hay que sumarle su procesador HiSilicon Kirin 950, un shock de 8 núcleos que, junto con sus 3 GB de memoria RAM y los 32 GB de almacenamiento interno ampliables a través de ranura microSD que integra este teléfono, deja muy claro que el Mate 8 pasa a englobar la gama más alta del mercado de los phablets. Como era de esperar en un teléfono de estas prestaciones, con el Huawei Mate 8 podréis disfrutar de cualquier contenido multimedia o videojuego sin ningún tipo de problema. Como podréis comprobar, he podido probar diferentes juegos sin sufrir ningún tipo de lag o parón durante su uso. Aquí quiero destacar su batería de 4000 mAh. Y ese con un uso normal, el Huawei Mate 8 me ha aguantado dos días encendido sin ningún tipo de problemas, llegando a alcanzar el día a día y medio de autonomía jugando cada día un par de horas a cualquier videojuego. Vamos, que si buscáis un teléfono que os aguante bien una jornada intensiva viendo películas o disfrutando de videojuegos, el Huawei Mate 8 es la mejor opción a tener en cuenta, no lo dudéis. El Huawei Mate 8 utiliza Android 6.0 más Mallow, aunque bajo la capa personalizada del fabricante asiático. La verdad es que a mí personalmente la interfaz de MUI no me gusta demasiado, pero esto va a gusto del usuario. Hay que destacar algunos detalles muy curiosos, como el poder girar la pantalla en los diferentes escritorios, o la posibilidad de utilizar los nudillos para realizar unas acciones, opciones, como realizar una captura de pantalla, iniciar la grabación o incluso activar la cámara del teléfono. En este aspecto me han parecido unas opciones curiosas, cuanto menos. Uno de los puntos más importantes en un phablet es su pantalla, y ya os adelanto que la pantalla del Huawei Mate 8 no os va a decepcionar. De esta manera, el Mate 8 ofrece una de las pantallas más grandes del mercado, y la calidad de la imagen que ofrece es espectacular. ¿Por qué apostó Huawei por una pantalla LCD con una resolución HD? Muy sencillo, para ofrecer una buena autonomía. Eso sí, no penséis que por utilizar un panel Neo IPS, la calidad de su pantalla dejará que desear, nada más lejos de la realidad. Como estaréis viendo, los colores se muestran muy vibrantes, vívidos y nítidos, ofreciendo una calidad de imagen muy buena con un gran ángulo de visión y que nos permitirá visualizar en exteriores cualquier contenido multimedia sin ningún tipo de problemas. En definitiva, un panel de mucha calidad, que hará las delicias de aquellos usuarios que estén buscando un teléfono que les permita disfrutar de contenidos multimedia o videojuegos en una gran pantalla sin perder calidad de imagen. En la parte trasera del Mate 8 nos encontramos con su cámara principal y el sensor de huellas daltilares. Un sensor que realmente funciona de manera muy fluida, detratando nuestra huella al momento. Por último, os quiero hablar de su cámara principal, formada por una lente de 16 megapíxeles que ofrece unas capturas con una calidad excelente. Se nota que Huawei ha trabajado mucho en el apartado de la cámara, ofreciendo una gran variedad de opciones como el modo belleza, panorámica, HDR y demás funciones que nos permitirán realizar las mejores capturas en cualquier entorno. Además, el equipo de diseño de Huawei ha pensado en aquellos usuarios más expertos, ofreciendo el modo profesional a través del cual podremos modificar diferentes valores de la cámara, como la ISO, el rango de imágenes y demás parámetros típicos de una cámara profesional que hará las delicias de los amantes de la fotografía. Por último, os dejo con una serie de imágenes realizadas con el Huawei Mate 8. Como podréis comprobar, el rendimiento de la cámara del nuevo fable de Huawei es excelente, ofreciendo unas capturas con una gran calidad y que se comporta realmente bien en cualquier entorno. Debes tener en cuenta que estas capturas han sido realizadas en modo automático, que sería la forma en la que realizarían las fotos la mayoría de usuarios. Lo dicho, un fable muy completo con unas prestaciones a la altura de los mejores del mercado y que demuestra el buen hacer de Huawei en el mercado de telefonía.